Hola como estan, estoy en un nuevo video de una de las primeras partes que voy a grabar aquí Voy a comenzar aquí que ya he estado jugando un rato Veamos si voy a poder ganar esta porque en una Oh dios de las espadas, me mataron bien muchas veces Vamos a comenzar Con 4 guerreros A ver como estan los bonos Tampoco me quedo Tengo que llamar a malos pero ellos me ganaron dinero Rápido, rápido con el dinero Tengo que llamar a tu dinero Rápido, rápido Rápido Tengo el 3 Ya vamos padre No esta tan mal Les voy a reescribamos Con todo el dinero que nos dan Esto va a ser facil Vamos Dinero Dinero ¿Como estarán? Cuando el dios vengan a atacarme yo voy a ir tambien 3 3 Ya se llamaron los 3 Que dinero que me hagan ya Ahora si nos vamos a ganar Porque otra vez me salen Bueno, nadie me mataron bien muchas veces Me aplastaron Me aplastaron Tampas que brujas Muy bien Ellos van Muy bien Pero eso va a ser suficiente Para poder ganarles Con todo el dinero que estamos ganando Eso va a ser facil Podemos llamar a 2 Que batash Vámonos 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 Muy bravillos Eh Que collones Y ninguno de nosotros ha muerto Mmmm Como las humillamos chicos Pueden llamar a unos arqueros Porque tambien son muy inútiles Porque usan por fieles Y eso cuesta Mucho trabajo Todavía tenemos otros dos Lanzo una vez primero y tiene otra ¡Vuelven pues! ¡Vuelven los primeros! ¡Defense! ¡No los aguantan nada! ¡No, uno de los otros está muerto! ¡Ahí está! ¡Está muerto! ¡Attack! ¡Defense! ¡Uh! ¡Argh! ¡Argh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Rápido! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Ya! ¡Cállense! ¡Rápido! ¡Tenemos que matarlos! ¡Puedo así ganar! No hay tanto para otro asquero Lo cual es muy bueno Así vamos a poder ganar con tres asquero Eso yo les digo Mi ejército completo ¡Más dinero! ¡Rápido! Con esto ya estamos bien ¡Allen! ¡Allen chicos! ¡Vamos allá! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Me acuerdan que no nos ganamos bien chicos! ¡No hay que dejar! ¡Ah! ¡Aunque vienen eh! ¡Aunque vienen! ¡Los queríamos dejar en paz! ¡Nomás ustedes ya se querrán llevar! ¡Vamos! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡No nos ganan! ¡No nos ganan! ¡No nos ganan! ¡Chicos! ¡Regresen! ¡Regresen! ¿Los arqueos también? ¡Sí! ¡Los arqueos están muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vaya! ¡Esto va a ser increíble! ¿Quién nadará? ¿Quién nadará? Y ya mamás ¡Vénganse! ¡Venos cállense! ¡Destruyan la torre! ¡Cállense! ¡Ah! ¡Los creepa después! ¡No lo vengan chicos, chicos! ¡Ah sí! Se quedan ahí calmados ¡Vamos a ver cuántos más van a llamar! ¡Vamos! ¡Ocupo más dinero para poder llamar a más! Ellos son pocos pero tienen a muchos mineros ¡Jejeje! Dos de dos vamos a llamar ¡Y a ver si con esto ya vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ocupo más dinero! ¡Más dinero! ¡Trabájenle! ¡Rápido! ¡Tengo cero! ¡Más dinero! Con esto va a estar bien, ¿no? A ver cómo está ¡Ay! ¡Vaya, vaya! ¡Esto es intenso! Me encanta ver ¡Me encanta ver esta guerra de despeller! ¡Seguyen esos tres y ya nos vamos a la guerra! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Ya, ya es el último! ¡Vamos! ¡Ya, ya es el último! secretos pequeños! ¡Vamos! ¡Arqueros, arqueros! ¿Qué hacen? ¡Eso, eso! ¡Eso, más fuerte! ¡Más fuerza! ¡Con fuerza a la torre! ¡Con fuerza a la torre! ¡Vamos! ¡Quiero que les... ¡Tírame a la torre! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Espel! ¡Cómo se diga! ¡Pero regresen! ¡Huyan, huyan! ¡Casi ganamos! ¡Por poquito! ¡Oh! ¡Ahora caemos! ¡Ahora caemos! ¡Trabas más dinero y... ...me compra trastquero! ¡Veitas! ¡Con eso va a estar bien! ¡Oh, cha! ¡Cha, ja! ¡Tonto! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡No tienen ni mineros! ¡Solo tienen a uno! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Solo, eso! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡A ver cómo están los cerqueros! ¡No está bien! ¡Uh! ¡Desbloqueamos a alguien! ¡Los de las espadas! ¡Ya los desbloqueamos! Creo que sí, ya están desbloqueados Bueno, y así termina este video De la primera parte Así que ya no hay nada más que hacer aquí Porque si jugué otra ya sería mucho Necesitaría gastarnos demasiado Aunque creo que se podría jugar otra, ¿no? Veo Yo ¡Ya! ¡Ya!